Ven a Burger King y descubre el nuevo Big King con doble carne a la parrilla, su exclusiva salsa y ahora con tripe pan. Pan, 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 pan. Disfrútalo por solo 1,99. Burger King, el sabor es el King. Y descubre en tu app el nuevo King Cupón de fin de semana con increíbles ofertas por menos de 2 euros. Descárgetelo ya.